Sobre el futuro del área metropolitana, pienso tres cosas. El futuro posible es hacia dónde vamos, lo que hemos desarrollado y vamos hacia una metrópoli totalmente desordenada, totalmente mal en muchos aspectos. Aunque otros que vamos muy bien, puede que lleguemos a alguna parte con ellos. Cómo es el ser capaces de vivir en este territorio. Desde el punto de vista del futuro deseable, quisiéramos un futuro metropolitano que fuera ordenado, que fuera equitativo, que fuera de altísima movilidad, no solamente vehicular de personas, sino de oportunidades de información y sobre todo de desarrollo de relaciones. Ahora, dentro del futuro probable, creo que con una buena intervención de los diferentes actores, como son los que toman decisiones, como son el empresariado, el gobierno, la academia y los medios de comunicación, con esa intervención y la participación de la ciudadanía, podremos lograr en 20, 30 años construir el Valle de Aburrá que soñamos y que somos capaces de construir.